Hoy día te canto para que siempre a tu cielito... ¿Y cómo nace esta canción? Pues como casi todas las cosas lindas de la vida. Nace de un sueño. El sueño de que con la música, la unión es posible. El propósito de Claro es mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. Pero yo creo que más allá de comunicar datos y voz y ideas, información, queremos ver cómo podemos también comunicar sentimientos. Y a través de tu creación, de tu música, juntos, hacerle este regalo al Perú donde podamos crear una canción por un momento bien especial, que es el 200 aniversario de la independencia del Perú. Y en esa celebración, que quede como tributo, como regalo, promover la unión, la integración, el orgullo que tú mismo mencionas, Hoy día te canto para que siempre... El proceso de componer, en este caso, para buscar que una canción funcione o apele a las personas, tiene una ruta distinta. El mensaje tiene que ser directo, lo tienen que entender todos. O sea, me parecía indispensable el ir al origen, porque la canción tiene que apelar justamente a eso, ¿no? A ese niño que hay ahí dentro, pues, ¿no? Pero cuando uno es niño, le cuentan cuentos. Los objetivos son los mismos en los cuentos, ¿no? Hacer que el niño se duerma feliz. Creo que por ahí va un poco la ruta. El otro lado es a nivel rítmico, a nivel... O sea, ¿qué va a sonar que tú digas, ah, mira, yo estoy ahí, baja? Para mí funciona cuando otras personas aportan sus propios sonidos y sus propios colores. Hola, Chicho, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien, Lucho. Lo primero que se me vino a la cabeza fue como que un festejo básico. A ver, ¿lo podemos probar? Ya, maestro. Toda música lo que hace es lograr en ti esa profundidad de emoción, ese calor humano que hace comprometerte con la melodía, ¿no? El saxofón de Abiot me ha dado historia, peso, ¿no? Además de la sonoridad, es como que esos saxos huancas de por sí, ¿no es cierto? Ya lo sientes como parte de tu historia, pues, ¿no? Como que necesitaba un cable a tierra, ¿no? Esos son los saxos de Abiot. La guitarra de Chicho es como un poco más exploradora. A mí me gusta eso porque no es la típica guitarra, ¿no? De la selva, no. Él ha vivido muchas cosas y eso también a mí me aporta. Y el cajón de alma me parece que es tan vital, o sea, tiene tanta vitalidad, ¿no? Es que es como que súper juvenil, fuerte, viene de una familia tradicional, pero ella también lo toca a su manera, con sus historias, con lo que ha vivido. Y creo que cada uno de ellos me aporta eso. Más allá de música, me aportan historias también. Desde aquí puedo trabajar con un músico en el Valle del Mantaro, otro músico en Tarapoto, otro músico en Chincha. Como que las barreras se desaparecen, ¿no? Las miradas de cómo construir la música ya son distintas. Es mucho más fácil estar juntos. El trabajo de la letra ha sido muy importante en el sentido de que en poco tiempo hay que decir mucho. Y fácil, y que se te quede en la cabeza y que te la prendas al toque. Yo siempre me apoyo de un maestro que es Omar Camino, el cual siempre hacemos una muy buena dupla. El ponerme en la posición de un niño, de un niño que le canta a su familia o que le canta a su país. ¿Cómo un niño puede ver, o cómo un niño le puede desear el bien a su país? Y es que todos los días le brille el sol. Hoy yo te canto para que siempre a tu cielito le brille el sol. Por lo vivido, por lo que viene, a cada paso te canto yo. La melodía es capaz de transmitir esa sencillez que todo peruano debe sentir al momento de hermanarse. La música sí es un vehículo integrador, sí es un espacio donde estamos todos. La música crea unión, amor, amistad, aunque no nos conozcamos muy bien. Creo que con el simple hecho de que cada uno tenga un talento, en la mente y en el corazón está que si lo juntamos puede ser algo muy grande y muy lindo. La música sí puede lograr en cada uno de nosotros comprometerse por el futuro de nuestro país. Pero si hay algo que creo que los peruanos estamos buscando en este momento del bicentenario, es buscar un camino de esperanza respecto a ser un país mejor. ¿Y qué mejor por el Perú? O sea, qué mejor por mi país, qué mejor por mi identidad, qué mejor por mi selva. Yo quisiera llegar a viejo y decir, he hecho un buen trabajo, ¿no? Tengo alumnos que son maestros increíbles, que son músicos increíbles y que, sobre todo, son ciudadanos increíbles. La música pura el alma, sana, sana, la música sana. Sí, es como una medicina, ¿no? Es como una medicina. Es más, ni siquiera es una medicina natural, es una medicina universal. La música para mí significa todo. Significa mi familia, significa el amor, significa lo más profundo que uno puede vertir de su ser. Pero no es nada si no lo transmites, si no lo compartes. El poder compartir una canción para todos y tener el vehículo para poder llegar a todos. Es transmitir música a las personas, es hacer que las personas puedan sentir lo que yo toco. Y como tú, por ejemplo, que cuando toco ahí te mueves y cosas así, eso es lindo. Pero más allá de todo eso, yo espero que les haga bien la canción. El hecho de poder crear algo en colectivo para que, aunque sea una sola persona, se le haga feliz el día. ¡Gracias! ¡Gracias!